Aún no se aclara el polémico caso de la fiesta del terror, donde Poli Ávila y la ministrujillo Claudia Mesa denunciaron haber sido drogadas. Y en medio de todas las investigaciones que aún no terminan, Nicola Porchela ya regresó a las pantallas de televisión, como si los terribles testimonios no valdrían nada, como si fuese una burla para las que denunciaron haber sido víctimas de esa noche. El exguerrero regresó entre bombos y platillos, como si su retorno se tratase de un triunfo. Sus compañeros de la conducción, Sheila Rojas y Chocamandros, le dieron la bienvenida y él, al borde del llanto, aseguró que extrañaba estar en televisión. Feliz de estar acá. Yo amo la televisión. Es mi trabajo. Agradezco a la gente y voy a hacer lo que sé hacer, que es divertir a la gente. La vida te pone tropiezos y uno se tiene que levantar. Nicola habría sido separado de estas en todas tras el escándalo de la fiesta de Asia, que se realizó en una casa alejada del sur de Lima en enero de este año. Ahí, Claudia Mesa aseguró haber sido drogada y además haber sufrido tocamientos indebidos por parte del amigo de Nicola y dueño de la casa, Faruk Guillén. Según la Mistrujillo, ella habría asistido a esa reunión por invitación del chico reality. Hoy, sumamente afectada por las secuelas de esa noche, se siente indignada. Indignada porque a las denunciantes, que somos de Polillo, nos quitan los trabajos, nos miran mal, nos han cerrado puertas. Sin embargo, a ellos, como si nada, esperaron que pase el tiempo y como si no hubiese pasado nada. A pesar de todo el escándalo, al parecer Nicola Porchela nunca habría dejado de estar vinculado con América Televisión. Solo habrían esperado que baje la marea para regresar a las pantallas. Una jugada que en Magali TV la firme ya suponíamos, luego de escuchar las declaraciones que el chico reality nos brindó hace unas semanas, en las que aseguraba que si nos declaraban, lo iban a multar. Regresos a la tele, el proyecto, algo todavía no. No puedo decir nada, no puedo hablar. No puedo decir una palabrita, estamos fuera de Lima, mira que hemos venido hasta acá persiguiendo. No, me multan. Una vez más, su canal de televisión le perdona el escándalo y lo vuelve a llamar, como un ídolo de los jóvenes, como si se tratara del superhéroe Porchela. Esta misma situación ya ocurrió a mediados del 2015, cuando unos audios de Angie Arizaga, su novia en esa época, se hicieron públicos y ella decía que el guerrero la maltrataba psicológica y físicamente. Es una persona que todo lo rezaña a golpes, rompiendo todo, empujándome. Me asfixió, me empujó, me cogió de las piernas, me rompió la ropa. Al chico reality no le quedó de otra que aceptar todo lo que ella había dicho. Reconozco que fui una persona que gritó mucho a su pareja, de repente en un momento agarrarla de cierta manera, tampoco era lo correcto, porque el hecho de solo hacerle así ya está mal. A pesar de esa terrible confesión, donde reconocía que la había ofendido, insultado y gritado, aún así su canal, sorprendentemente, lo volvió a contratar como el ídolo de los jóvenes. Como si todos ya se habrían olvidado de la fiesta del terror. Esta es la última foto que Nicola ha subido a sus redes sociales, con los dedos en alto, sacándole la lengua a todos los que lo señalaron por aquella nefasta noche, donde se luce sin duda, como todo, un ganador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!